Buenas tardes, Laura. Un placer enorme estar en contacto contigo y con la audiencia de mi querida Adial. La verdad que para nosotros es un placer también, Jaime. Se extraña tu presencia aquí. ¿Cuándo volvés? Hoy, no sé todavía, pero bueno, en algún momento voy a volver, seguro. Ojalá. Con certeza. Ojalá sea así. Ojalá. Vamos a estar esperando por un pronto regreso de parte tuyo. Bueno, Jaime, hay novedades, se aproxima una exposición muy interesante y queremos conocer detalles. Te escuchamos. Bueno, sí, justamente mañana tendremos esta charla con mucha imagen que voy a dar en la Biblioteca Peñasco, ahí al 1233 de Mitre, y bueno, va a ser un acercamiento a conocer sobre el universo, su estructura y su origen, ¿no? Esa es la idea básica de esta charla. Por supuesto, con imágenes, una cantidad muy importante de imágenes, ¿no? Un paseo por el universo. Así es. Esa es el nombre. Así será. Me encantó. Es una charla y una exposición abierta a todo público. Así es. Sí, sí, sí. Está abierta a todo público. Es gratuita y bueno, y espero que la audiencia participe, venga a vernos y a aprender un poquito más de astronomía, ¿no? Bien. ¿Va a ser de muchas imágenes o habrá algún video explicativo donde, bueno, obviamente sumará a esta exposición? Bueno, en realidad va a haber algún video también, pero la idea es una charla soportada por mucha imagen, ¿no? O sea, es la idea. Esa es la idea básica, ¿no? Aproximadamente, ¿qué duración tendrá esta exposición? Alrededor de una hora más o menos y, bueno, es a las 19.30, que es lo que no había dicho hasta el momento, ¿no? Este, mañana entonces, 19.30. Bien, es decir que hay que asistir a esta charla muy atentos porque si hay mucho material para dar a conocer, para repasar, esa hora se pasará muy rápido. Tal cual, esa es la idea. Pero, bueno, después tendremos una ronda de preguntas que, bueno, que justamente lo que quieran acrecentar o saber o alguna duda que tengan de la ciencia del cielo, bueno, ahí estaremos para responderlas, ¿no? Bien. ¿Cómo surge esta exposición? Bueno, justamente hace, antes, desde antes de la pandemia que yo no tengo contacto con el público en términos de una charla o de una relación así más directa, y bueno, justamente el público de San Rafael me refiero. Lo único que hemos hecho es, durante la Star Party, la observación pública, bueno, que es toda cuestión relativa a lo que se ve, ¿no? Y lo que se está viendo y, bueno, algo explicativo de lo que se está viendo. Pero contar sobre la astronomía, cómo es el universo, qué objetos hay en el universo, cómo se estructura el universo, y de dónde venimos esa pregunta que siempre está latente, ¿no? De cómo se formó el universo, cómo se formaron los planetas. Bueno, esas son preguntas que siempre están latentes y que, bueno, es bueno responder. Y bueno, este es el primer contacto después de pandemia. No había tenido antes, había tenido cursos. De hecho, alguna vez me ayudaste a difundir algún curso que he dado en la Biblioteca Mariano Moreno y todo eso. Pero, bueno, después de eso no hubo nada más presencial. Así que ahora quiero disfrutar de vuelta el contacto con la gente de San Rafael. Qué bueno, me encantó escuchar eso. Es como que sentís la necesidad de volver a estar en contacto con el San Rafaelino para que disfrute sobre este paseo por el universo, que me parece muy interesante. Por eso volvemos a invitar a la sociedad a que se sume y que disfrute de una charla informativa muy importante, una grata experiencia que van a tener todos con relación a lo mencionado. Y me gustaría que quede claro para los oyentes, para quienes nos ven, para quienes nos escuchan en Día del Radio TV, Jaime, ¿a partir de qué edad se puede disfrutar, presenciar este tipo de exposiciones? Bueno, yo creo que por una cuestión de madurez, digamos, neurológica, los chicos a partir de los 9, 10 años están en condiciones perfectamente de entender todo lo que vamos a charlar. Así que desde esa edad hasta, bueno, hasta los 100 y más. Excelente. Bien. ¿Algo más que quieras agregar o resaltar sobre la exposición? Bueno, simplemente que hay que tener en cuenta que el espacio en la biblioteca no es muy grande, así que recomiendo la puntualidad para tener lugar, porque si no, o sea, no es una sala muy muy grande, no es como, digamos, un teatro o algo por el estilo, es una sala más bien pequeña, entonces yo recomiendo eso, de que vayan puntualmente, ¿no? Perfecto. Aclarado esto, te voy a pedir como para ir cerrando esta charla contigo, que volvamos a invitar a la Sociedad San Rafaelina, recordando el día, el horario y el lugar, por favor. Bueno, es mañana viernes 4 de agosto a las 19.30 horas en la Biblioteca Peñasco, que está en la Avenida Mitre, 1233. Es gratuito. Sí, 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 absolutamente. Jaime, agradecida contigo, muchas gracias por compartir sobre esta exposición con Dial Radio TV y queda abierta la invitación a todos aquellos que quieran sumarse y formar parte de esta charla. Yo soy el que agradezco, como siempre, Laura, ese lugar que me da Dial para justamente dar expansión al conocimiento astronómico, ¿no? Que tengas muy buenas tardes. Igualmente, Laura, un abrazo muy fuerte. Igualmente, chau chau. Bien, conversamos con Jaime García, es un colega, un amigo, compañero de Dial Radio TV, hoy alejado de cámaras, de micrófonos, pronto seguramente retomará. Astrónomo del Instituto Copérnico, él habló y los invitó a ustedes a una exposición de astronomía, una charla abierta, gratuita, que se va a realizar mañana 4 de agosto en la Biblioteca Peñasco. Están todos invitados.